Amigos, gracias por su confianza y sintonía. Revisamos información política. En la Asamblea Nacional siguen sumando argumentos para llamar a juicio político ahora a cuatro consejeros de participación ciudadana luego de la decisión que tomaron de confirmar una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional. En la Asamblea Nacional siguen sumando argumentos para llamar a juicio político ahora a cuatro de los consejeros de participación ciudadana luego de la decisión que tomaron de confirmar una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional. Una conducta política en donde divide, en donde llama a faltar respeto a las otras funciones del Estado. Entonces yo creo que ese tipo de comportamiento político merece necesariamente de parte nuestra la correspondiente iniciación del juicio político. Pese a que existe una medida cautelar sobre esa decisión, Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, continúa liderando ese pedido. Se incluye una relacionada con el incumplimiento de funciones. Lo hizo antes Fabricio Villamar de Creo. Su solicitud solo vinculó al presidente de ese organismo, José Tuárez. Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio son inamovibles, no pueden ser revisadas. El hecho de que se quiera, se haya nombrado una subcomisión para revisar a los miembros de la Corte Constitucional que está en funciones, ya está rayando en el tema del desacato. Ahora los dos procesos podrían unirse para que la Comisión de Fiscalización empiece con el juicio. Cristian Hidalgo, TC Televisión.